Acompañados del coro universitario, personajes navideños y la alegría propia de la época, autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto San Francisco de Macorís, realizaron una inesperada visita al personal de teleoperadora del nordeste Telenor, quienes con algarabía recibieron el agasajo. La UAS Recinto San Francisco de Macorís ha querido mostrar la gratitud hacia esta empresa y todo su personal, alegrando un poco más lo que ya es una fecha donde se proyecta la alegría, el amor, la paz, que son las festividades navideñas. De modo que volvemos aquí, como se hace tradicionalmente cada año, a transmitirle alegría a este personal y a reiterarle el agradecimiento que tiene la UAS Recinto San Francisco de Macorís con el apoyo que siempre ha expresado esta empresa a la labor que realiza nuestra universidad a favor de la sociedad dominicana. Los visitantes recorrieron las instalaciones de esta planta televisora este miércoles, hecho que se ha convertido en una apreciada tradición. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.